Hoy vamos a discutir el capítulo 12 del libro que se titula Ajustes de Modelo y los Playgroups de Sobreajuste. Entonces aquí están cuáles son los objetivos de aprendizaje de este capítulo. Y entonces, bueno, la primera es qué es un parámetro de ajuste o que también les llaman hiperparámetros. Entonces, es decir que es un valor estructural o de otro tipo desconocido que tiene un impacto significativo sobre el modelo, pero que no puede ser directamente estimado desde los datos. Creo que entonces aquí está como la clave. Es algo que tiene impacto en los resultados de los modelos, pero que simplemente no podemos estimar de las operaciones que tenemos. Entonces aquí hay algunos ejemplos y creo que como el más claro es, que me gusta pensar es, por ejemplo, en un modelo de vecinos K, que ese valor de K no es como que si vemos nuestras observaciones ya podemos ver, ah, sí, mi número de vecinos óptimo es 5 o mi número vecinos óptimo es 6. Sí hay como recomendaciones en la literatura y a mí me parece que como uno trabaja con diferentes modelos, uno ve como ciertos patrones en los datos para ciertos tipos de datos y entonces hay como ciertos valores que tenemos ciertos valores que son como buenos para empezar. Entonces, por ejemplo, que un 1, un valor de K igual a 1, creo que no es ideal, pero la clave acá es de que igual no, ese valor de K no podemos estimarlo solamente en base a las observaciones. Tenemos que básicamente probar a diferentes valores y ver cuáles son las diferencias que hacen en el modelo. Entonces, que básicamente eso es lo que trata este ajuste de parámetros. Ajustar ese valor de K hasta encontrar un valor de K que es óptimo para los datos que vamos modelando. Entonces, ¿cuándo no ajustar? Entonces, aquí hay algunos ejemplos de cosas que, por ejemplo, no deberíamos de tratar de ajustar. Por ejemplo, el número de árboles en Random Forest que dice que uno no debería ajustar el número de árboles dado que el random forest incrementa el número de árboles hasta un punto en el que nota que el modelo es, que los resultados son estables. O sea, que no, que esos resultados que estamos viendo no son productos solamente de algo aleatorio o como ruido aleatorio. Que es que vimos tantos árboles, tanto número de árboles para que el modelo alcance como un punto de estabilidad, básicamente, alcance como un punto de estabilidad, básicamente. Los resultados que estamos viendo es el modelo más estable posible. Y otro ejemplo es el superanálisis valjeciano, que está a la distribución a prioridad. Entonces, igual, no deberíamos de ajustarlo, sino que usamos una distribución a prioridad que estabiliza ese análisis o esos resultados. Entonces, la sección 3 es decisiones, decisiones, más decisiones. Entonces, este es un ejemplo de usando los datos de AMES. Entonces, bueno, esto que hemos visto, que es sacar los datos, sacar el localismo 10 del precio de venta. Hacemos, separamos los datos de entrenamiento y prueba. Y hacemos remuestreo default y con 10 repeticiones. Oye, Roberto, perdón, es que me quedé en lo anterior. Lo de la distribución, sí, pero ¿por qué la distribución a prioridad del análisis valjeciano? Sí, pero ¿por qué no lo del número de árboles? ¿Por qué no? Porque no lo entendí bien, perdón. Creo que este que, la idea con los árboles es de que tú incrementas el número de árboles, pero lo que buscas es la estabilidad del modelo. No, ¿cómo se llama? Creo que la diferencia, al menos como yo lo entiendo, es de que si estás haciendo algo como el de vecinos K, tú buscas como ese número mágico de que te da como buenas predicciones, básicamente. Pero, con el de Random Forest, creo que la diferencia es seleccionar ese número de árboles, uno lo deja que el algoritmo lo haga automáticamente, porque creo que lo que hace es que lo hace en base a tus observaciones. O sea, creo que la diferencia es que creo que para encontrar el número de árboles, si usas tus observaciones, o sea, en base a lo que estás tratando de predecir o modelar, selecciona el número óptimo de árboles, pero con el de K, no usa las observaciones en sí, sino creo que como tus salidas, tus predicciones. Ok. O al menos así lo entiendo yo. Quizás me estoy inventando esto. Estoy viendo lo de la cajita donde viene eso del número de árboles, o sea, dice que como que desde el principio lo tienes que elegir, o sea, el número de árboles, un número grande, para que asegures que hay estabilidad numérica en el resultado. Y que entonces, o sea, que mejorarlo, o sea, hacer el tuning, no va a mejorar tu performance. Si ya escogiste como un número grande, como que ya no lo vas a poder mejorar, mejorar, al menos, o sea, no cambiando el número de árboles, y que la idea es que tengas resultados reliable. Ok. O sea, ahí pues no empezarías como, ah, voy a ver qué pasa si pongo solo un árbol, y luego dos, y luego tres, y te vas así como directo a un número grande para tratar de llegar a esa estabilidad. Sí, exacto. Ok, 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 ya lo entendí. Gracias. Ya, perfecto. Ok, entonces, de regreso al ejemplo. Este es de, ¿cómo se llama? De precio de venta, en comparación con el año de remodelado, de, el año de remodelado, y las, las observaciones están, el año en que la casa fue remodelada, y las observaciones están clasificadas según si tiene como un sistema central de aire acondicionado o no. Entonces, creo que estaba todo lo que vi en, que esto no había mucho en las notas, así que, en realidad no sé qué fue lo que estaban tratando de demostrar con este ejemplo. ¿Ustedes entendieron qué era lo que se mostraban con este ejemplo en las notas? Porque yo me acuerdo que lo traducí, bueno, como el título, pero no entendí exactamente qué era lo que estaban haciendo, porque en realidad aquí lo que hacen es hacer la volación cruzada, y aún no están haciendo el tuning. Hasta este punto no hay tuning. Creo que lo que hacen es como poner el modelo base, y más adelante entonces hacen el ajuste de parámetros. Si no, pues ya no sé yo voy a seguir con la siguiente sección. Creo que eso no viene en el libro, al menos no así. Viene como una sección que dice por qué optimizamos, y entonces viene ahí como un predictor, un clasificador. Bueno, el ejemplo es de un clasificador, y ve diferentes funciones para ver cuál queda mejor. Sí, creo que entonces esto es como, bueno, aquí aún no hay tuning o ajuste de parámetros. Entonces, digamos, porque no hay nada de hecho relevante a lo que estamos discutiendo. Creo que más adelante regresamos a este ejemplo. Entonces, la siguiente sección es, ¿qué métrica deberíamos usar? Y esto va a hacer referencia a un capítulo anterior, en el que hemos discutido métricas. Entonces dice, ¿cuál función, por ejemplo, cuál función de enlace deberíamos usar? ¿Qué tan importante es? Entonces, aquí lo que hace es, te compara tres tipos de regresión. O sea, regresión logística usando un logit, un profit, este logaritmo, logaritmo complementario, que son funciones de enlace. Entonces, dice que estos resultados son en base a, me parece que a ese modelo que creamos anteriormente. Entonces, básicamente lo que dice aquí es que, si observamos esta estadística de probabilidad, podemos decir de que este budget es el mejor. Ah, perdón. Sí, ese es el mejor. Pero, así que la función de enlace logarítmico, bueno, parece ser significativamente mejor que el proveed y la función complementaria. O sea, mejor que estos dos, porque tienen un valor de enlace menor que estos otros dos, bueno, ligeramente menor. sin embargo, la diferencia a este punto, o con esa métrica, o, es, es muy pequeña. Entonces, dice que es mejor tratar de usar una métrica diferente para ver si esa diferencia en realidad es algo significativo o no lo es. Entonces, lo que hacen es que vemos el área bajo esta curva ROC, que es, nunca la he visto en español, pero me parece que se traduce así, característica operativa del receptor. Entonces, digo, curva, curva ROC. Ah, entonces, dice que cuando graficamos estas tres funciones de enlace, que son esas tres, vemos que no hay, que no hay diferentes substanciales en predecir si una casa tiene el acondicionado central o no. Y eso es dado de que vemos que hay como un, un, ah, se overlapan. Digamos, entre, entre, si comparamos estas dos métricas, esta nos decía de que, de que la decisión logística era mejor que las otras dos. Pero si vemos una métrica diferente, vemos que en realidad no hay una diferencia que sea significativa entre las tres funciones de enlace. Entonces, básicamente, aquí lo que está tratando de mostrar es de que elegir la métrica, si, si, si hay consecuencias básicamente entre la métrica que elegimos para nuestro modelo y no hay una receta mágica. Básicamente, debíamos de, bueno, gracias a tidy models, podemos ver de que ver métricas distintas es solo agregar una línea extra, un comando extra. Y eso es todo, no tenemos que describir todo nuestro modelo. Hay toda la receta. Es solo agregar a cuál métrica adicional queremos ver. Entonces, la moralidad es de que deberíamos de ver más de una métrica antes de quedarnos o elegir un modelo en particular. Entonces, creo que este es como una de las cosas, como uno de mis temores, de hecho, cuando uno trata de hacer modelado, es de que si tus resultados son demasiado buenos, ¿será que ese modelo está sospechosamente muy, muy bueno? ¿Será que hicimos algo que no deberíamos haber hecho? O sea, básicamente, nuestro modelo o el modelo que resultante puede tener alguno de esos comportamientos, por ejemplo. Entonces, esas son nuestras observaciones. entonces, tenemos under 15 que es bajo ajuste, o sea, ese modelo, ese modelo lineal que ajustó no es para nada bueno, está bajo ajustado, preferiría la palabra. Luego, tenemos este que es como lo deseado, que es un ajuste que pasa por aproximadamente lo más cercano a todas las observaciones y tenemos este que es el que debería desestarnos, que es sobre ajuste, o sea, que el modelo predice cada una de las observaciones para el entrenamiento exactamente, o sea, si tratamos de aprender eso, nos da una predicción perfecta para las de entrenamiento, sin embargo, lo que pasa acá es que una vez tratamos de usar los datos de prueba, nuestro modelo no da los resultados que esperaríamos, y ese es ejemplo para la regresión, aquí abajo está qué pasaría en un plazo de clasificación, entonces lo mismo, bajo ajuste, el deseado, el nivel deseado, y sobre ajuste, entonces, siempre que básicamente estamos tratando de buscar como un nivel intermedio en el que el ajuste de las observaciones, o sea, los datos de entrenamiento, no es perfecto, pero tampoco es muy malo, entonces, sí, un consejo en el libro que queda en el libro es, dice, el uso de datos de fuera de la muestra es la solución para detectar cuando un modelo se está enfatizando demasiado en el conjunto de entrenamiento, o sea, si pensamos de que nuestro modelo parece muy sospechoso, o que da resultados demasiado buenos, básicamente que podríamos inventar, no sé si es lo mejor, pero yo diría que crear como un valor artificial y ver cuál es la predicción de ese valor, o sea, valores externos al conjunto de entrenamiento, o a los datos que tenemos, para ver cuál es el comportamiento, siempre y cuando sepamos cuál es el resultado esperado, o sea, si tenemos una clasificación y entonces traemos una observación fuera de la muestra que usamos para crear el modelo, pero si sabemos los resultados que debería darnos, entonces podemos usar eso para ver si nuestros modelos están sobreajustados o no. Luego hay estrategias de optimización para el ajuste de parámetros, aquí discute la búsqueda de rejilla, que dice que es una rejilla igualmente espaciada, es una rejilla llena de espacios y entonces trata de optimizar o ajustar estos parámetros en base a esta rejilla uniformemente espaciada, o sea, si por ejemplo estos son nuestros datos y así nuestra optimización lo que hace es tratar de creo que al menos como la entiendo yo es de que esta es la menos flexible porque usa esta rejilla que es igualmente espaciada en ambos para para los predictores y ¿cómo se llama? el resultado que estamos tratando de predecir pero también hay otras como la búsqueda aleatoria que entonces rompe este esquema de usar una búsqueda rígida o menos como yo lo hago porque esto es muy rígida pero si vemos en esta aleatoria es como puntos aleatorios para esta redundancia en en el espacio de de búsqueda o sea no hay como que vaya todo vertical que vaya todo horizontal sino son puntos aleatorios tratando de buscar cuál es ese punto óptimo para el hiperparamento que estamos tratando de ajustar cuál es ese valor óptimo en el que 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 nos va a a devolver el mejor modelo también esta búsqueda iterativa que como yo entiendo es de que busca un valor y luego en base a ese valor busca cuál es el el siguiente más óptimo y entonces así va a punto a punto mientras que este es completamente aleatorio va por todo el área y esta es en orden pero igual no sé igual es muy sosopera qué significan las isolíneas en la gráfica que no le cacho bien creo que cómo se llama creo que lo que está tratando es como de modelar vamos a esperar porque son los mismos como las observaciones ¿no? sí o sea porque podrías caer en un como en un óptimo local que no sé si sean los rojos o sea que no querrías pero o sea querrías como más en el azul supongo sí que ajá que en un como caja que en un óptimo local y y ahí o sea creo que bueno yo así lo interpreté como de que estaba o sea esos son los donde donde el modelo ajusta mejor sin sobre ajustar y donde a donde querrías ir o sea como si le das por ejemplo intervalos ajá o sea de busca de para la variable x1 de 0 a 1 y variable x2 de 0 a 1 no o si ajá como que en el primero o sea dice en el de en el en el del grid o sea tienes ahí como los el punto al que quieres llegar pero pero igual o sea y tú tú como óptimo que sería el circulito más chiquito supongo o sea no va a caer en un punto en el que vayas a visitar por cómo definiste el grid porque sólo vas a visitar los los tachecitos y además y además te vas a tener que chutar un chorro sin o sea como un chorro con con malos este bueno mal calificados y en la otra pues vas como por todos lados y en el otro o sea así vas como tratando de mejorar cada vez la métrica que sea la métrica que hayas elegido para 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 tu decisión ¿no? Sí 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 Gracias Diana Sí tiene sentido la explicación A ver Y entonces para hacer el ajuste de parámetros o hiperparámetros en TID Modules usamos el paquete Tiles que creo que ya lo hemos visto no me acuerdo en qué capítulo pero o creo que Esmeraldo nos enseñó algo de Tiles en el ejemplo que estaba trabajando y hay unos enlaces para referencia de cómo usar Tiles y creo que en la siguiente descripción entonces está el ejemplo que es el mismo ejemplo de de predecir el precio de venta de las casas en el conjunto de ambos entonces empezamos con la receta como siempre construimos un modelo de Random Forest aquí está explicamos el motor el tipo y hay hay esta función ARCS que podemos usar para ver cuáles son los argumentos principales y luego usando el comando busca los argumentos específicos del motor que definimos aquí o sea estos argumentos son argumentos propiamente de Random Forest no sin importar el motor que especificamos una vez que especificamos el motor entonces usamos el comando de ayuda para obtener cuáles son los argumentos específicos entonces dice que agreguemos el parámetro el ajuste de parámetros podemos agregar los argumentos principales y argumentos específicos del motor entonces la clave acá es de que cuando queremos ajustar o el parámetro que decíamos ajustar en el modelo le tenemos que decir le tenemos que dar esta función o sea no le damos un valor específico por ejemplo si estamos tratando de predecir el número k no vamos a decir k igual a 5 k igual a 3 k igual a 8 sino que le decimos k igual a ching o esta invocación de función porque esto lo que estamos viendo es invocando una función que dice que esta invocación así retorna una expresión entonces esto etiqueta los parámetros para la optimización dentro de tidymodus entonces dice dice que hay una anotación que es especial que si por ejemplo si imprimimos esto parámetros podemos usar esta función parámetros y la especificación para ver cuál es la colección de parámetros y dentro de eso vamos a ver que hay una columna llamada objetos que tiene una anotación tanto particular que por ejemplo si vemos que dice n param y un signo de más dice que es un parámetro completamente numérico o sea si es k sabe que ese k tiene que ser un número no no va a ser nada nada más que un número no sé si si hay una forma de especificar que sea un número entero o como como en realidad dials encuentra ese k porque la forma en la que yo lo pienso es pero qué pasa si me dice que el vecino el número k óptimo es 4.5 y que yo esperaría ver un número entero para ese número vecino entonces no sé exactamente qué es lo que hace dials y entrenamente para saber el tipo de dato si sabe que es un número pero no sé si también sabe el tipo de de número y está la misma anotación pero con un signo de pregunta que dice que indica un valor faltante que necesita ser abordado o procesado entonces para ver lo que necesitamos actualizar o finalizar o sea ese valor que tenía el signo de pregunta mtry dice podemos llamar a la función en el paquete dials entonces lo que hacemos es dials y cuál es el parámetro que estamos tratando de usar entonces si llamamos esta función dice que es un proyector seleccionado letalmente que está en el rango de uno a no sabemos qué uno a algo dice que también podemos ver el paquete dials para ver el rango de ajuste o sea para una vez que definimos la especificación del modelo podemos ver cuál es ese rango de ajuste cuál es el valor para min n o el número mínimo n que es el número de nodos entonces dice que va entre un rango de 2 a 40 luego una vez que tenemos la especificación podemos usar esta función o este método update para especificar el rango en el que queremos optimizar este parámetro mtry que entonces yo pensaría que tendríamos que usar esta misma función update para cada uno de los parámetros cuyo objeto es de este tipo con el signo de pregunta porque entonces creo que lo que eso significa es de que necesita intervención manualmente o sea nosotros como usuarios deberíamos darle un rango no un número en particular sino un rango en el que queremos optimizar porque si no creo que no nos daría no correría o no sé qué resultado en realidad no nos daría si no hacemos este este update entonces una vez que hicimos el update de la definición de random first entonces si vemos ahora mtry ha cambiado y ahora es un parámetro completamente numérico previamente era un parámetro faltante o sea que tenía que ser abordado o procesado creo que ese abordado o procesado significa que es actualizado o finalizado ya vamos a ver qué hace la función de finalizar y entonces dice que finalizando la ajuste de parámetros la función update podría no ser útil si una receta es ajustada a un workflow que ajusta el número de columnas en lugar de update podemos usar la función finalize o finalizar entonces si tenemos un workflow y agregamos la especificación del modelo le agregamos la receta y queremos usar definir cuáles son los datos de entrenamiento tenemos que usar finalize en lugar de update como vimos aquí propiamente entonces una vez que usamos esta notación la salida es la misma colección de tres parámetros que vimos aquí previamente que son nuestros dos parámetros generales y el parámetro que es propiamente el paquete del motor que estamos usando que es ranger dice que con la función finalize entra era completamente basada en el número de proyectores en el conjunto de entrenamiento o sea en este sí con finalize en lugar de nosotros definir manualmente el rango como decimos aquí 1 a 4 perdón finalize usó el número de observaciones el número de proyectores en el conjunto de entrenamientos o sea este es frame para darle un para extraer cuál es el rango y si vemos y damos la notación pull dials object o sea darle el objeto dials para mtry vemos de que tiene un rango de 1 a 74 realmente nosotros normalmente indicamos de que el rango era 1 a 4 pero ahora como lo hizo en base al número de proyectores tiene un rango diferente entonces ¿qué sigue? una vez que tenemos el objeto de parámetro dice que el paquete contiene un número de funciones como el prefijo grid que fue lo que vimos antes con las rejillas que toman este objeto como parámetro de entrada y producen diferentes tipos de rejillas que en el siguiente capítulo vamos a explorar eso a detalle y eso es todo o sea en este capítulo nosotros nos enseñó como primero a usar tune aquí para decir este es un parámetro que yo quiero que sea ajustado o optimizado y luego como actualizamos ese el rango para parámetros en los que no pudo encontrar un rango óptimo de dos formas aquí con la receta directamente y con el workflow y ¿qué más? y nada más porque dice que el siguiente paso básicamente está en el capítulo 13 entonces eso sería todo ¿qué más? Gracias.